¿Qué tal pues Don Joel? Por aquí mire, allá estamos vigilantes ¿Qué anda? Miren el vigilante para que vean que Luis no es cualquier cosa, miren Ajá, miren Para que vean Lájala ahí para que vean que es de copa Así va, a pegarle ahí el cañón para abajo Así va Aquí se dobla Aquí él le mete la copita Aquí anda la niña chileándote el coco Ahí anda cuidándome el coco, gracias Yo creo que al fin de tanto ni uno ni otro va el dueño del coco Bien, bien Aquí está la solita Una gran camarada Seguro Y Miguelito Vamos a ver el canalito, pues como anda descansado ¿Qué pasó? Allá estaba la fábrica Vamos Miguelito como es, olor a soda haber sentido por allá ¿Qué así? ¿Anda seca vos la camisa? Llegamos a la casa Estámene Vamos a ver aquí porque siento que se mira como... Llegamos a la casa al fin Llegamos, gracias a Dios Sí Ya llegaron los casaditos, las viejitas ¿Y la que? La manzana ¿Y usted, don Isaya? ¿Cómo va? ¿Cansado o no cansado? Ya acostumbrado Sí Cabrón, gavilán Nos está comiendo los pollos Miguelito Ángel Martínez Miren Le pegaron Espérate, espérate Dale, dale Dale, ahora sí Ahorita sí Dale, pues Te tiró un tiro Dale, pues Ahorita lo estoy grabando ya, hombre Miguel Mira, este es Miguel el más Viera, bú Él es Miguel, bú Vamos, pues Miguel se queda en la cantera Sí, no, bú Me saco canas verdes, Miguel ¿El raseo? ¿Ah? ¿Le va a dar duro con polo? ¿Le va a dar duro a aquel? Está más grande Sí ¿Crees que bien? Bien, pelea ¿Crees? Este está más puro en duración Digo, como dijo Manapichos Mira acá todo en mi casa Que tiene las caras ¿Ah? Así es él Claro, en mi casa Le dice al carrito Que está allá ¿A quién es él? Este es de los días, por favor Descendencia de los días Sí, mira, Miguel Ahí sí Así hay que agarrar los descuidados Para que él se vea Hay que darle un tiro Que eso lo pone aquí en el ojo Aquí, mira Vamos, le pegará Le vamos a hacerle un tiro Este para que Es el que está alineando bien Rambo, salchichón Miren Rambo, salchichón ¿Qué le ves? Miren, Rambo, salchichón ¿Qué le dicen? Rambo, salchichón Rambo, salchichón ¿Qué le dicen? Es el día bruto Está, miren, aquí Llegó Llegó el regero Bien galón aquí ¿Vos, Igor? ¿Ah? ¿Quién le dijo un apodo a Miguel Se lo pudo, Rambo, salchichón Rambo, salchichón Salchichón Rambo, salchichón Salchichón, venite En el ojo Si él no sabe Ni agarrarlo puede Bien sexy Te miras Coge horrible Así, Miguel Este, Miguel Este, Miguel ¿Sabe más usted? ¿Sabe más usted? Sí, yo soy profesional Yo soy profesional Ahí está la de Gerson Gerson López La de Gerson López Ya está aquí ya Para que la lleve Lista para echarle el camión Lista para echarle el camión Y tiene Esta novedad Tiene bastante guía Sí, grabarla la última vez Porque Ya es la última vez Que la vamos a grabar Sí Hola, lo manden video Cuando Cuando esté parida Miguel es loco Sí, Miguel es loco Sí Miren Miren Y esta es la Joltin La Joltin Y está cansadísima Mira Jol Mira cuántas garrapatas Andan ahí en el buche Anda en puño Garrapatas Sí, vamos a tener que bañarla Ya fui Y ya lo traje ¿Ah? No, mira la boca ¿Qué pasa? ¿Esta? Aquí le dejo el copo Esta Lleveslo por ahí Sí, muchachos Entonces Aquí ya Bendito Dios Sí, gracias a Dios Ya llegamos aquí a la casa A nosotros Ya está apuntando Ni agarró el rifle Pues Mira cómo la agarra Sí, pues Mira Aquí se lo pone Mira A dónde le pone la cacha A él Mientras que quiera la mano Le paga por el otro lado Ya tengo una copa Para que tire Miguel Ya tengo una copita Para que la tire Ya lo vamos a mandar Con a los hinchados No, pues No vinieron cansados Los animalitos No Con el mío Los voy a poner a tirar Ese si se la va Lo va a hinchar Ya lo voy a traer Ya vas a ver Solo para ¿Ah? ¿Para qué? Para que le frío Solo para hacerle el mal No vinieron cansados Los animalitos No, fíjate Y aquella La que venía muriendo ¿Dónde está? La manzana Esa por ahí andaba comiendo Ya no, tranquilo ya Tranquilo Comiendo anda Ah Allá andaba Chula está la novia Vamos a verla Vamos a verla A esta si les gusta A los amigos Suscribete Aquí no les va a gustar La novia Aquí no va a parir Aquí en la casa Ya es esto ¿Cuánto crees que le pones Para que para? Un mes Un mes Ajá Pero ahorita no empezando A hacer la leche No, 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 no No, no, no Sí, más Y ya viene la otra Compañera A ver ya Ya andaba empezando A hacer la leche ¿No me? Sí Más chiquita son las chichitas De que hay Ah, esta es chula Esta sí es chula Esa es roja Maravilla Chula Esta novia va a ser buena Para el lecho Es mala también ¿Cuál es la chota que está ahí? Ajá Es más grande esa todavía Quizás Tal vez no está más grande Pero va a ser más grande Y esta es una red de don Chahilla Ah, esta es de Chahilla Por ella Ah Y esta es don Chahilla Ni sabía que era Chahilla Es que no El puntado la tiene un poco Ah 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 De la pastada Ajá De la estela Ajá Miren, este novia va a ser grande Este novia va a ser grande Miren, ya está el puerto de esa vaca Sí, pero es grande también Sí, es grande Es grande Vamos a grabar ¿Y qué? Me le movió la suya ¿A cuál? A esta A esta Ah, esta hueva Ajá ¿Quién es este? A Javá ¿Comprador de maíz? ¿Comprador de maíz? Sí, comprado ¿Ah? ¿Este otra cosa aparece? Ajá Sí, también aparece Ajá Pero esta es la que más aparece Esta ya es mansita Esta así es mansita Esta así es mansitilla Ahorita no hago bellaca Porque acabo de venir La chichita Se toca la chichita Miren, muchachos Esta Esta es menos chichuda que caiga Pero va a ser buena por la leche también Grande la novillota Grande la novilla Sí, la cosa ¿Cómo te sentís? Rambo en tiempo de hambre No, Rambo es el chichón Rambo es el chichón Rambo es el chichón Él solo puso Él solo puso Rambo es el chichón Sí, ya puso el chichón Sí, ya puso el chichón Sí, ya puso el chichón Imagínate Miguel en el cuartel ¿Ya le voy a traer el mío? Porque tiene un par de tiros Ya no Ah, por eso ya puedes usarlo Apuntale Dale, apuntale A aquel Ya está prendiendo Ya está prendiendo Ya está prendiendo Ya está prendiendo Dale, dale Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez ¿Dale qué da? Jajaja Lo voy a esperar Le voy a esperar al chichón Dale para el chichón Para el chichón No, pues al chichón ¿Cómo te dice Miguel? Rambo es el chichón Rambo es el chichón ¿Dónde vas pues? Para acá ¿Viniste? No, hombre Hay que despedirlos aquí Reunamos todos aquí ¿Y Luis? ¿Qué te va a ir aquí? ¿Y Luis? ¿Eso? Alvino ya está hablando por teléfono Miguel 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 Pongan aquí para despedirlos ya Estos chichones pueden ser bien ocupados aquí Para despedirlos aquí Con las vacas de fondo ¿Ves? Miren Pongan ahí No solo Háganle así Le voy a tomar una foto Para ponerlo de portada No, hombre Pero pones estos palitos Para ponerlo de portada, hombre Para ponerlo de portada ahí Vemos hasta la vista, muchachos ahí Vaya, háganle ahí, pues ¿Cómo crees que le hagan? Así Va, pues Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos, hombre Es que le estaba tomando fotos Para la foto de portada Ya ven ¿Otra foto de portada? No, pero del video Ah, ya Hasta aquí ya, muchachos Ahí estamos Ay, gracias por ver los recorridos Ya está acuareciendo Miren Hay los pelos acompañados Ajá Pues sí Sí Oye Oye Mira a Miguel Ahí le salta el bol Allá va a estar el bol Ahí está, muchachos Ahí estamos, muchachos Cuídense Dios que los bendiga Y los guarde siempre Aquí los dejamos con estos tomitas ¿Ves? Ahí está ¿Como dijo acá el bajo? Sí Sí ¿Ves? Ahí estamos, muchachos Ahí estamos, muchachos